Hola, ¿cómo están? Oigan, pues antes que nada quiero felicitar a todas las ganadoras de este desayuno con Doterra. Se inscribieron varias, así que ya estamos empezando a armar un equipo padrísimo, súper lindo. Y bueno, el día de hoy es el desayuno, el desayuno prometido para las que se inscribieron. Mi bebé viene con un poquito de sentimiento porque venía en el coche y tiene que ir en su silla y viene llorando. Pero bueno, estamos llegando a uno de mis restaurantes, bueno no, en realidad creo que es mi restaurante favorito, más bien de la Ciudad de México, que es el bistro Chapultepec, lo pueden encontrar aquí al ladito. Tiene una vista espectacular que ahorita se las voy a enseñar. Bueno, la comida, ese estilo cocina mexicano-europeo, delicioso. Ahorita les voy a empezar a enseñar los platillos y todo. Y bueno, vamos a ver qué chicas ya llegaron aquí al restaurante. Son 15 ganadoras. Y bueno, viene también mi suegra, mi querido Elías, que viene del otro lado de la cámara. Que por cierto, hoy me he reunido con mi trencita. ¿Lo aprueban o no lo aprueban? Díganme. Pásale. Salúdale. Hola. Hola, abuela. Mi suegra ya está inscrita también en el hotel. Hola. Buenos días. ¿Para empezar? 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 De verdad, o sea, venir de acá es como llenarme de toda esta naturaleza, de toda esta energía que luego me hace mucha falta porque ya saben que yo soy de Cancú, que estoy cargada del sol, de la energía, de la playa. Entonces, tengo este restaurante y de verdad es que sientes la vibra, la energía. La gente, la atención que te dan, es increíble. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yves, es un chocazo. Hola. Yves, es un chocazo. Gracias. Ella es Yves, una de nuestras ganadoras. Hola. Vamos a ver bien que está en mi lado. ¿Para empezar? ¿Para empezar? ¿Para mí? Hola. ¿Cómo está mi guapo? Hola. Hola, tú, hermoso. Hola, tú. ¿Para empezar? Hola. ¿Para empezar? ¿Para empezar? ¿Para empezar? ¿Para empezar? Están tirando mi criatura. ¿Qué se pone en el ese trono? ¿Tú estás? Qué elegancia. Sí, las noches, ¿verdad? Aquí tenemos a Reme. Hola. Mi piaccita. Bien, bien también. Bien, bien también. Ay, bien. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Para la rius? Ay, sí, te hago un poco. ¿Tiene que a Paola? Sí. ¿O quién así? Paula. Es que hay una Cintia, Paula. ¿No es que hay una Cintia? Y hay otra que es Cintia. Hay también un par. No. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia, mamá? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a prenderte un poco. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, Ale. Ale. Ah, ¿cómo estás, Ale? Sí. ¿Aquí está? ¿Aquí está? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? Bien, también. Ale seguramente ya la han visto, ¿verdad? Ay, mi amor. Mi amor. Qué gusto que viste por aquí. Sí. Qué bonita. Qué bonita. Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien, bien. Bienvenida. Bueno, todavía nos faltan bastantes, pero mientras vamos a darle así como un tour para que conozcan un poquito más del bar. Ahorita termino la segunda participación. Claro, ahorita, mira, si quieres, vélez, por aquí. Vamos a preparar. ¿Puedo? ¿Estás pensando? Adiós. ¿Tiene en cuanto? ¿Lo se parece? Al día, ¿verdad? Voy a ponérselo. Miren. Tiene la terraza así preciosa estima. que me encanta porque también te puedes sentar aquí, normalmente es bufet entonces bueno, es bufet, tú llegas pagas tu bufet, lo tienes toda la mañana, puedes salir con los niños, sale el recorrido un ratito dejas aquí tus cosas, regresas es un lugar súper seguro, súper familiar mira, aquí salimos por acá de verdad quiero súper agradecerle a muchas gracias por esta oportunidad de darnos esta mesa con este delicioso desayuno que ya probaremos al ratito les voy a estar mandando también story lives y todo para que vean la comida tan deliciosa que nos van a preparar el día de hoy, para que vean cuando lleguen más de las chicas no, pero dales así otro tour miren nada más a más miren el patito o sea, la verdad es que es algo muy lindo aquí en la ciudad de México estamos llenos de contaminación del smog, de la ciudad este de esta presión, ¿no? de llegar rápido todo el tiempo del tráfico de todo, bueno, el poder venir a este tipo de lugares, ¿no? tener la oportunidad de encontrar estos lugares donde disfrutas es una delicia y lo más padre es que justo vamos a hablar de los aceites esenciales de doTERRA que también es algo que nos va a ayudar el día de hoy este, gotita, agudita a empezar a cambiar nuestra mentalidad ¿no? este de cómo ver el mundo de cómo movernos en este en este mundo dejar las medicinas a un lado les cuento que si me ven un poquito bueno, Elías me maquilló me arregló yo dije tengo que levantarme de la cama porque llevaba viernes, sábado y domingo tumbada con un daño de estómago fatal yo creo que en el fin de semana bajé dos kilos o sea, una cosa brutal, brutal y tenía el digestén en la casa y me decían es que ponte el digestén y me decían ¿cómo me va a servir el digestén? este es para el estreñimiento yo se lo pongo a los bebés al bebé para el ecolico cuando se siente mal cuando está estremido y no ha ido al baño se lo pongo inmediatamente hacia el baño yo no puedo ponerme eso estoy sobre el lado del estómago ¿cómo voy a hacerlo? bueno me lo puse de verdad llevo bueno, ahora llevo sin ir al baño pero me siento muchísimo mejor obviamente me siento todavía un poco débil ¿no? porque bajé dos kilos en fin de semana pero pero bueno quiero el día de hoy compartir con todas las chicas viene Carla que es una una experta que lleva muchísimo más tiempo en endoterra yo la verdad es que estoy iniciando y no quisiera tampoco yo les voy hablando de mis tips yo les voy hablando de mis conocimientos yo les voy diciendo poco a poco mis experiencias y como lo que estoy estudiando lo que he ido aprendiendo con todas estas chicas expertas pero el día de hoy traje a la mera mera bueno una de las buenas para que nos hable a todas nos contamos varias mamás y mujeres que queremos seguir aprendiendo de cómo llevar esta vida y entonces vamos a hablar de la introducción de los aceites vamos a hablar de una terapia que se llama Aromatoach que es así como lo más in en terapias con doterra y pues de varias cosillas que ya les iré platicando no se preocupen las que no se inscribieron que también me escribieron que tienen ganas de saber más de formar parte del equipo de venir primero a una plática y todo vamos a tener otra plática más adelante donde ustedes también van a ser invitadas no necesariamente las que estén inscritas nada más que esta si era como la primera reunión entonces se me hacía como muy lindo que estuviéramos las que ya somos parte del equipo y junto con todas ellas les prometo que armaremos otra plática ay mira los papás que no los vieron volar pero bueno junto con todas ellas vamos a armar otra otra plática de hecho tenemos ahí varias cosillas un party spa bien padre que tenemos ahí armado este bueno en proyecto no esa la encargada va a ser Aimei que está allá visualizando y bueno somos varias que estamos ya queriendo crecer todavía muchísimo más y hacer más cosas con estos aceites para llegar a todas ustedes y que puedan empezar a consentir a sus bebés y hacer a un lado todos los medicamentos o por lo menos los necesarios para que ellos puedan empezar a llevar una vida más siente y más sana pero bueno vamos allá adentro vamos a ver si ya llegaron más mami y en un ratito me voy a despedir porque tengo que empezar a atender a todas mis chicas nada más una última ronda de este bello lugar hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡Hola señora! ¡Mucho gusto! Pues bueno, este es el equipo Todavía faltan varias Pueden ver las sillas que las estamos esperando Chicas, apúrense Ahorita les escribo a Carla también a ver cómo va Les mando un beso Y mil gracias, distro La verdad es que sé que vamos a disfrutar muchísimo este desayuno Bye Chau